Es el nuevo programa de Microsoft para celulares, Windows Mobile 6.5, el día de su presentación a los medios de comunicación. Ahora este modelo que todavía no ha salido al mercado ha desaparecido en Barcelona. Microsoft había cedido el aparato a un ejecutivo para que probara el programa en el Congreso de Celulares que se celebra estos días en la capital catalana. Aunque por el momento se desconoce si ha sido extravío o robo, no se descarta que su desaparición forme parte de una trama de espionaje industrial.